Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un juego que se llama EVE Online, así que si tenías pensado dejarnos un potente like o un comentario, este momento es perfecto. Dice el absurdo plan de un jugador de EVE Online se convierte en el mayor atraco de la historia en los MMORPGs. Su protagonista robó más de 22.300 dólares. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? El título ya nos deja ahí como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo alguien puede hacer un atraco dentro de un MMORPG y llevarse 22.000 pavos? Bueno, pues esto es muy sencillo, vamos a verlo, vamos a ver la noticia y así salimos de duda. EVE Online es un juego de naves, es un juego espacial, de gestión, de administración, al mismo tiempo MMORPG, o sea, multiplayer online, pero basado en asuntos espaciales, en naves y demás. Así que bueno, si tenéis dudas de cómo este señor consiguió llevarse esa cifra, lo vamos a desvelar en los próximos minutos. Vamos allá. Jugadores de EVE Online han logrado llevar a cabo un plan maestro con las acciones dentro del juego de una corporación. Además de ser un videojuego increíblemente divertido y ampliamente recomendado para todos aquellos amantes de los MMOs y los enfrentamientos espaciales, EVE Online es también conocido por dejarnos historias grandiosas como un universo influenciado de forma masiva por la originalidad de sus jugadores para dominarlo. Así esta semana hemos tenido conocimiento de un plan absolutamente absurdo que ha acabado con un gran robo. Más en detalle se consiguió sustraer una cantidad de dinero y patrimonio en EVE Online valorada en 22.300 dólares. La historia de cómo se consiguió un hurto tan considerable en la cuenta Flam Hill, su protagonista, tuvo ayuda de un cómplice anónimo. En la publicación de Reddit, Operation Your Is Mine, Operación Lo Tuyo Es Mío, ya avisamos que el relato es tan increíble como la suma. Si has seguido alguna de las historias del videojuego, ya sabrás cómo en 2017 se produjo un robo de grandes proporciones, concretamente de hasta 10.000 dólares. Tal y como cuentan en PC Gamer, aquel se basó en un profundo trabajo de ingeniería social con sus perpetradores invirtiendo meses de trabajo en su objetivo. Pero el hurto que nos ocupa hoy no ha sido tan costoso para sus responsables. En lugar de una traición, se basó en la mecánica de acciones. Bueno, pues como no tengo idea yo de cómo funciona este juego y tampoco tengo claro cómo pudieran unos jugadores robarle a otros dinero dentro de ese juego, a no ser de que las cosas valgan dinero, literal, pues vamos a seguir con la noticia para seguir esclareciendo esto, porque es que de momento aún no sé qué ha pasado aquí. Vamos allá. Un robo propio de Wall Street. Lo más llamativo de todo esto es que el atraco no ha necesitado de ningún tipo de violencia o conflicto. El usuario Flan Hill y un compinche anónimo han logrado llevar a cabo un plan a través de las acciones de una corporación del juego. Ambos solicitaron unirse a Event Horizon Expedicionaris, una corporación de 299 miembros que forma parte de la alianza Pandemic Horde. Adquirieron 1.000 acciones de la corporación y observaron la actividad de sus miembros. En EVE Online, los gremios actúan como empresas y corporaciones pudiendo distribuir acciones para permitir que los miembros ganen dinero del grupo. Los miembros de esta, con una participación superior al 5%, tienen derecho a voto y, por ende, a promover cambios en las reglas de la organización. Cuántas acciones hay en una corporación, cómo se distribuyen y más se determina cuando se crea la empresa. Y si no se hace bien, se pueden cometer algunos errores que, entre otras cosas, hicieron posible esta operación. Así, tras seleccionar a Event Horizon Expedicionaris como su víctima, el jugador simplemente empezó a estudiar tanto su patrimonio como el nivel de actividad de sus integrantes en el videojuego multijugador. Comprobado todo esto, Flan Gil usó su poder para convocar una junta donde elegir un nuevo consejero delegado. Solo asistieron dos, él y su compañero de travesuras. La operación no podía haber salido mejor. Gracias a eso, Flan Gil ascendió a director y el compañero se ocupó el puesto de CEO. Con el poder bajo control, despidieron al resto de cargos inferiores y vaciaron sus cuentas, una acción que podían hacer con su nuevo rol. De esta manera lograron 130.000 millones de ISK, pero también se llevaron naves intergalácticas muy costosas que aumentan la cifra a 2,23 billones de ISK, logrando el pasado 30 de marzo hacerse con un valor real de 22.300 dólares. La operación se llevó a cabo a través de una cuenta limpia con un personaje con un poco de historia. Y si bien muchos dudan de la veracidad de la historia, en Reddit coinciden que la historia es completamente posible y plausible. O sea, para que yo me entere, en el juego existen unos clanes, como en todos los juegos de MMO, que son a su vez empresas y que tienen diferentes rangos y cargos. Estos muchachos llegaron a ese clan que había un montón de gente, invirtieron en acciones del clan, pusieron el dinero, invirtieron algo, consiguieron ese 5% que necesitaban en el accionariado para poder tener voto en la junta, organizaron una reunión ellos a su bola sin contar con nadie, se declararon a sí mismos, uno director y el otro CEO, y se quedaron con todo. Y básicamente la gente ni se enteró, cuando se quisieron dar cuenta estaba ya todo hecho, se habían llevado todo, las naves, el dinero, todo, básicamente habían hecho un robo del siglo. Es curioso que estas cosas pasen en los videojuegos, pero bueno, nos hace entender en el mundo en que vivimos, que realmente hasta en los videojuegos, que es asunto de divertirse o de distraerse o de pasar el tiempo, pues hasta en los videojuegos tienes que llevar cuidado porque te la pueden liar, y más en uno de este tipo, donde hay dinero de por medio. No me quiero imaginar en un hipotético escenario que llegara a salir por fin el Star Citizen ya totalmente libre, ahí sí que iban a haber pirulas y cosas de estas, con toda la cantidad de naves y planetas y todo lo que hay, pero bueno, EVE Online saca ahí su lado más cachondo, saca su lado más granujilla, porque esta gente pues han sacado de la manga un montón de dinero, han sacado ahí una cantidad de cosas, y bueno, más que el placer o el hecho de sacar el dinero, yo creo que es el placer de haber creado esa trampa en el sistema, de haber buscado esa laguna, de haberse aprovechado de algo que otros no habían tenido en cuenta y haber conseguido su objetivo. Yo creo que es más satisfactorio el hecho ese que no la cantidad monetaria que han robado, que al fin y al cabo es dinero que viene y va. Así que bueno, me dicen por los comentarios qué opinan de esta historia del EVE Online, uno de los juegos de naves que tienen una historia ya bien característica, tienen muchos años ya a sus espaldas y que bueno, nos deja historias como esta, que son pues básicamente increíbles, pero que en Reddit aseguran de que así ha ocurrido. Abrazo bien fuerte, que pasen un fantástico sábado, espero que disfruten mucho, nosotros seguimos trayendo todo el contenido cada día, noticias de los videojuegos, toda la actualidad. Nos vemos en el próximo video, ha sido un verdadero placer por mi parte, vamos que nos vamos.